En una ocasión, Elizabeth Clare Prophet estaba siendo entrevistada por un clarividente en un programa de radio en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. El presentador le dijo, usted tiene mucha luz violeta en el aura, y esta era una observación que se volvió muy común para ella desde 1961, año en que comenzó a usar la llama violeta. No solo los videntes percibían el color violeta, yoguis hindúes y monjes budistas lo notaban tanto en Elizabeth como en su esposo Mark, y les preguntaban de dónde habían sacado todo ese violeta que se encontraba en el aura de ambos. Por supuesto, esa luz violeta provenía de la llama violeta, y Elizabeth Clare Prophet compartió por más de 40 años los secretos de esta llama con miles de personas de todo el mundo. Ella decía que en cuanto alguien aprenda a utilizar la llama violeta, también logrará tener luz violeta en su aura. La llama violeta es más que luz de ese color, es una energía espiritual invisible que ven de color violeta a aquellas personas que han desarrollado la visión interna. En siglos pasados, el conocimiento de la llama violeta se revelaba solo a unos pocos elegidos que hubieran demostrado ser dignos de ella. Santos, santas y adeptos de oriente y occidente la han utilizado largo tiempo para acelerar su desarrollo espiritual. Si bien, este otrora conocimiento secreto no se reveló a las masas hasta el siglo XX. La llama violeta tiene muchas aplicaciones, nos revitaliza y llena de energía, puede sanar problemas físicos y emocionales, mejorar relaciones personales y hacer la vida más fácil, y sobre todo, transforma la energía negativa en positiva, factor que la convierte en una eficaz herramienta para la curación. Hoy en día, estamos aprendiendo más que nunca sobre el origen mental, emocional y espiritual de las enfermedades. Al transformar pensamientos y sentimientos negativos, la llama violeta proporciona una plataforma para nuestra curación.